Luego de la valiosa victoria ante Deportes Puerto Montt por el torneo de fútbol de la Copa Chile, Deportes Provincial Osono piensa ahora en su nuevo y difícil rival, Colo Colo por la segunda división profesional. El mismo equipo que en el Estadio Monumental en Santiago goleó a los Toros por 4 tantos a 1 y esta vez los ozoninos quieren vengar esa derrota, aún sabiendo que desde ese partido a la fecha ha mejorado ostensiblemente su juego, tanto es así que están invictos de locales y segundo la tabla de posiciones con 24 unidades. Para el joven defensa del Provincial Osono Sebastián Fuentes, la situación económica del club debería revertirse siempre y cuando la gente asista al estadio, aunque asegura que el plantel de jugadores está muy unido. Somos un grupo bastante unido y fuerte, creo que en otro lado con la situación que estamos pasando acá quizás se desarman los grupos, pero lo hemos mantenido bien y depende de nosotros que mejore todo esto. ¿Habría que hacer un llamado a la gente entonces que apoye porque falta apoyo haciendo usted una muy buena campaña? Claro, apoyo a la gente, invitarlos a que vengan, a que vayan la entrada, ya que también Osono estamos en el segundo lugar peleando ahí el ascenso y quién sabe en Copa Chile meternos bien ahí. Lo propio señala el mediocampista Miguel Anabalón, quien ha mejorado mucho su juego y es un baluarte en el mediocampo sornino. Cuando uno tiene amor a la camiseta tiene que aguantar esto, no queda otra alternativa, nosotros siempre en cada partido se ve reflejado que luchamos cada pelota y esto es por nosotros también, pero también dar aviso a los dirigentes que ojalá se pongan las pilas porque nosotros estamos mojando la camiseta. Anabalón pide el apoyo de los hinchas para que mejoren las condiciones económicas del club sornino y que el domingo llenen el estadio ante Colo Colo. En la semana siempre se conversa, hemos entrenado súper bien, toda la semana dándole duro, conversando que tenemos el mejor equipo, que lo hemos enfrentado a todos y nadie fue superior a nosotros y eso está mentalizado que somos los mejores y así lo veíamos reflejado cada partido. Gracias a ustedes y dejar invitados a la gente para el próximo fin de semana que llene el estadio. Gracias. Sí, Colo Colo. El técnico Nelson Mores ha conformado una gran dupla con el paraguayo Orlando Azaz y lamenta que, pese a la buena campaña de los toros, el público no responda asistiendo al estadio. Es un tema delicado porque nadie está en el bolsillo del otro, o sea, nadie tiene las mismas necesidades. Pero en realidad nosotros hemos saltado todo ese obstáculo con un bien común que es poder mantener el liderato de la tabla o estar dentro de los primeros lugares y tenemos un objetivo claro y por eso mismo hemos estado avancando todas estas situaciones. Nelson Mores señala que si la gente no llega el domingo al estadio Rubén Marcos, quiere decir que no está con el fútbol profesional, pese al gran esfuerzo y trabajo de dirigentes y del plantel de jugadores que este año defiende los colores de Provincial Osorno. Ya no sé qué creer, o sea, la verdad que nosotros estamos trabajando por nosotros, por este club, por esta institución, que la tenemos mucho cariño los que somos de acá y la gente que viene por su profesionalismo y por tratar de hacer una excelente campaña. Así que ojalá, si el público se embarca con nosotros, bien recibido, sería. Provincial Osorno recibe este domingo 1 de julio a Colo Colo a las 15.30 horas en el estadio Rubén Marcos Peralta y tanto cuerpo técnico como jugadores esperan de verdad una masiva presencia de hinchas o zorninos, aún sabiendo que una gran barra de Colo Colo estará presente también en las tribunas del ex Parque Chot.